... ¿Qué? Saludado ¡Holy! Eso es una entrada para un vídeo Eso es una mierda de saludo Eso es una mierda de saludo ¿Cómo era tu saludo? ¡Ey! ¿Pero qué pasa, gente? ¿Cómo se trata la vida? ¿Todo en orden? ¡Ey! 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 No ve mi serie de Fire Emblem, pero se ve se conoce mi saludo y ya es suficiente Nadie ve mi serie de Fire Emblem estoy muy triste Voy a llorar ¡Lloremos! Bueno, bienvenidos un día más al segundo capítulo de Reaccionando a Cosas con... ¡Elre! ...y trazo ¿Qué está haciendo el gato? El gato está tomando el led ¡Freki, deja la cortina! Gracias No están haciéndome caso No, ahora está bordeando Pero por lo menos ha dejado la cortina En fin, compañeros Hoy estamos en el capítulo 2 y he preparado más mongoladas El tipo como... Hoy no sé de lo que va el capítulo No, no lo sé La semana pasada... Pero ahora mismo vas a ver el título del archivo Ah, vale Que lo de los restaurantes mal Si sabía lo que era Pero este no lo sé Hay ciertos países en el mundo Por lo menos cuando estuvimos en Londres Sí En la City of London nos dijeron Hay una ley vigente Que si hay un escocés en la City of London Se le puede disparar una flecha Y eso es legal Y no te pueden encerrar por ello Pues hoy tenemos reaccionando a leyes absurdas Con elre y trazo Este tipo de leyes de mierda Que sacan en algunos países allá por el siglo XVI Y ahora continúan vigentes ahora En plan como el del chiste Esta ley hay que anularla Pues lo he ido dejando, lo he ido dejando Sí Y ha llegado a 2020 Y sigue Vale Bueno Voy a ir leyendo A ver, asustame Permitido matar vascos en Islandia ¿Por qué? Pobre vasco Los ciudadanos del país vasco Pueden estar de enhorabuena Fue legal hasta hace poco Islandia robocó este año Una ley que permitía matar vascos en sus tierras Tras cuatro siglos de vigencia Se instauró en 1615 Año en el que 32 balloneros Provenientes de tierras vascas Fueron asesinados en Westfjords Al creer los islandeses Que los invadían Vamos Claro, porque de toda la vida Los vascos se han caracterizado Por ser un pueblo invasivo Y invasor Sí Y venían de cazar ballenas Los pobres muchachos Joder Encima que vienen de currar Van y los matan Un vasco se va a cazar ballenas Allá, puñetazos Como hace un vasco normal Pasa por al lado de Islandia Y lo revienta Y lo revienta Y qué pasado Pobre pajo Entonces, a pesar de que obviamente De la legislación actual Ya penaliza el asesinato de personas Con lo cual esta idea En ningún caso tendría sentido Su celebración Su revocación fue celebrada Por todo lo alto en Westfjords Hombre, que bien Ya no podemos matar vascos legalmente Imagínate que uno Tiene una suegra vasca Se estaría cagando En todo lo que significa Como mierda, tío Justo ahora Ahora que podía animar A envenenar su comida Van y me... Ay, qué crueldad Por Dios Bueno, esa ya la quitaron Pero hay otras que siguen Vigentes Como ser infiel en Corea del Sur ¿Es ilegal? Es ilegal Apenas de hasta dos años de cárcel Eso es a lo que se enfrentan Los infieles y sus amantes En el país asiático Si son abusados de adulterio Bueno, así Ha sido revocado hace unos meses Pero según el Tribunal Constitucional De Corea del Sur Violaba la libertad De los individuos Yo veo muy bien Que encierren a los infieles Yo también Yo también Yo también O sea Viola la libertad ¿De qué? Vamos a ver Yo creo que Vamos a ver Viola la libertad Del cornudo Supongo Claro Ah, eso Vale, vale, vale Yo digo No, no, no Yo creo que se refiere Que viola la libertad Del que pone La cornamenta El casco de Loki El patrón de Potter Ah, vale, vale, vale Que han quitado la ley Porque la ley Está contra la libertad Del corneador De hacer lo que le salga De los cojones Exactamente Vale, 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 vale Pues, a ver Las personas que hagan Lo que quieran con su vida Pero si quieres hacer algo Con otra persona Que no es tu pareja Yo que sé Idea peregrina Rompe con esa pareja Y luego haces lo que te dé la gana Pero no estés ahí en plan A no ser Que esto sea Memorias de Doom Entonces Haz lo que te salga De los huevos Haz lo que te salga Del unicornio Que ahí ya No nos vamos a mirar ¿Del qué? ¿Del unicornio? Del unicornio Ah, sí Unicornio Vamos a Inglaterra Prohibido Morirse En el parlamento Mierda, tío Ahora voy a tener que decir A mis coronarias Que no peten En mitad del parlamento Exacto En un ranking elaborado en 2007 Basado en las opiniones De los ingleses La ley que se llevó el honor De ser considerada La más ridícula Fue la que prohibía Morirse en el parlamento La cuestión es que La cámara británica Tiene el estatus De palacio de la familia real Por lo que una persona Fallecida allí Tendría que ser enterrada Con todos los honores Tú estás de visita Por ejemplo En la jornada De puertas abiertas Te da un chungo Te caes muerto en el sitio Y te caes con funeral delgado Te hacen funeral de estado Mira, yo quiero eso Pues nada Cuando tengas ochenta y tantos años Nos vamos a Inglaterra Nos vamos a Inglaterra Y yo te pego un tiro No te preocupes Que lo encierran con todos los honores Grabado se queda Dentro de cincuenta años Vemos este vídeo Si es que Youtube no ha quebrado algo Si es que sigo yo A ver Esta a mi parece Me llamó mucho la atención Porque aquí en Atlanta Rocks No se puede jugar a las palas En la playa ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los de Torro? No lo sé Pero en Torro Es donde el ayuntamiento Prohíbe tanto en la arena De la playa Como en aguas del mar La realización de actividades Deportivas, musicales Juegos o ejercicios Eso sí Al final de la misma ley Se añade un condicionante Que puedan molestar Al resto de usuarios O sea que si no canto bajito Sí Pero si canto en altavón No O sea que ahora Sí Y antes No Lo mismo que antes No Ahora Sí Pero si estoy yo sola ¿Cómo saben que estoy haciendo algo ilegal? Si estoy sola No lo sé Es como lo de la mascarilla Si la hayas puesto Y vas solo por la calle Como saben No entiendo Pero no Que jugar a las palas Se puede jugar en En la manga Se puede jugar a A todo A la pelota A ver yo digo una cosa Que hay gente imbécil Sí Si tienes que especificar Que no puedes jugar a las palas Si estás molestando a otras personas Yo creo que eso es de primero De civismo O sea Eso es de parbulito De ciudadano O sea No puedes estar jugando a las palas O haciendo cualquier cosa Si estás molestando a los de alrededor Es que eso no tiene que regularlo el ayuntamiento Eso te lo tienen que enseñar a tus padres Y en el colegio Fíjate los subnormales que seremos En este país Para que un ayuntamiento Tenga que poner eso Sí Porque fíjate Como está también el tema De la pandemia En fin En fin Esta es graciosa Probeí de lanzar pulpos En la liga de hockey En Michigan Porque como todo el mundo sabe Todo el mundo Que no ha ido nunca A un partido de hockey Con un saco de pulpos Y se lo ha tirado A Figo A la cabeza Por ejemplo En Michigan Los espectadores de un equipo local De hockey Sobre hielo Tienen prohibido lanzar pulpos A la pista Aunque no es una ley Promulgada por el Estado Si es una prohibición muy severa Por parte de la liga Profesional de hockey Claro Porque todo el mundo sabe Que los pulpos Están en los bolsillos De todos los ciudadanos Esta peculiar tradición Tiene su origen en 1952 Cuando los Red Wings Necesitaban ganar 8 partidos Para conseguir la copa De campeonato de nacional de liga Fue entonces cuando A uno de los seguidores Se le ocurrió lanzar un pulpo A la pista de hielo La razón El pulpo tiene tantos tentáculos Como partidos Que necesitaba Para proclamarse campeones Obtenió el título Y empezó a convertirse En costumbre Tirar cefalópodos Pobres pulpos Pobres pulpos Estos necesitaban Al Kraken Si Esta No le veo A ningún sentido En 2009 El Ayuntamiento De Derona En Tenerife Propuso exigir Una licencia municipal Para elaborar Esculturas de arena De grandes dimensiones En las playas Y así evitar La contaminación Medioambiental Del litoral Hombre Pero esta ley No llegó a existir No llegó a existir Pero que alguien proponga Que tú con tu hijo En la playa No puedes hacer Un castillo de arena A ver Dice Hay grandes dimensiones A ver Yo es que Tú no sé si has pasado Por Fangirola Un verano Por el paso marítimo Pero ya te hacen Unas pedazos De construcciones Gigantérrimas Te hacen Unos Unos belenes En navidad En la playa De arena Gigantérrimos ¿A quién molesta eso? En invierno Pues no lo sé No es que moleste Creo que dice Hay contaminación Medioambiental A lo mejor es porque Le echan algo al agua Que le echan al flus flus Para que la arena Se quede Compactación Pero eso con arena mojada Se hace Ya pero como son esculturas Profesionales Pues a lo mejor Le echan algún tipo de flus flus Al agua El agua La echan a la arena La arena se queda contaminada Con el flus flus Entonces a lo mejor Es por eso No sé Algo que se me está ocurriendo A mí sobre la marcha Ya veo que no tienes Ni puñetera idea No, no tengo ni puñetera idea No estoy diciendo por decir El que habla Por hablar Entonces Vamos como si no hubiera dicho nada Soy Edward Cullen ¿Por qué? Porque Reluzco ¿Tú no estás viendo La blancura? Que salgo en cámara Soy una bolita de nieve Agomasnow Ok, no ¿Qué? Menos mal que no sabe Quien es Agomasnow Cuidado con los videojuegos En público No, ahora me lo explicas Agomasnow es un Pokémon Planta y Elo ¿Y qué pinta tiene? ¿Has visto al Yeti? Sí Es el Yeti con ramas Me estás mirando ¿Verdad? ¿Tú sabes que me vas a meter Lecho en el sofá ¿Verdad? ¡Freti! Pues entonces Se hizo en el sofá La cama es mía La clave lo pago yo Ya, pero Es mi dignidad Y mi honor Me has llamado Yeti Yo no tengo de eso Entonces Eres un huevo Cuidado con los videojuegos En público Esta ley surge A raíz de un escándalo Con la ludopatía De un ministro griego Se decidió entonces Prohibir todos estos juegos Sin embargo La ley resultaba Un tanto ambigua Y no solo Afecto a las tragaperras Sino también A las recreativas A la Game Boy Por la calle Albus caminas En un cibercafé Y es motivo de sanción Que podía Alcanzar La friolera De 75.000 euros De multa Fue abolida Hace unos 18 años Pero estuvo Vigente O sea Tú ibas por la calle Jugando a Mario Bros Y te montaban O sea Que porque el señor Papado Paulos Se le fue la pinza Con la ludopatía Prohibieron jugar A las consolas En la calle A todo el mundo Sí Porque el señor Papado Paulos Tuvo un problema De ludopatía Papado Paulos Papado Paulos O Marisakis Como cojones Se llame Papado Paulos Es nombre Griego Genérico No te sientes En el suelo En Denver En esta ciudad Estadounidense La gente tiene Prohibido sentarse En las calles Las aceras Y callejones De la localidad Bajo pena de multa Según una ordenanza Aprobada en 2014 Todo ello Según el ayuntamiento Orientado A evitar la mendicidad En las calles Y a mejorar El aspecto De la ciudad A cara De los turistas Y los negocios Bueno, vamos a dejarle En vigencia Y vamos a pasar Al mundo animal Nada de sexo Con erizos Si existe la ley Será porque Alguien lo ha intentado Digo yo Ese es el caso De dos turistas rusos Anton Y Evgeny No sé quiénes son Esos señores Que tras una noche De fiesta Quisieron sentir Las punzadas de amor De este animal Y acabaron en un hospital De Los Ángeles Con espinas clavadas En En Nepe Vamos a decir nepe Si Jogones Si No sé Viva Rusia Madre patria Que cojonazos Tienen los rusos La gente Por qué es así O sea Por un erizo ¿Qué te ha hecho El pobre erizo? Pobre erizo O sea No te da penita Del pobre erizo Pobre erizo ¿Cómo irían Hasta arriba Del bosca ruso? Pero escúchame Aunque Tu sangre Tú te saques sangre Y en vez de salir sangre Salga bosca rosita Es un erizo Es un pobre bichejo O sea ¿Cómo se te ocurre Violetear un bichejo adorable Como es un erizo? Es que yo sigo pensando ¿Cómo? Si se le dice Pequeño El erizo es pequeño No, no, no No me cabe No quiero No quiero Visualizar esta mierda Sigo pa'lante Cuidado Con las toallitas En Valencia Bueno En el El entorno Modificó la ordenanza Y probó Tirar toallitas Al bate Pero ya sabes Por qué Provocan Atacación Una norma Totalmente lógica Pero con un pequeño detalle Desde el consistorio Reconocieron Que no hay forma De descubrir A quién Infringe la ley Es infringir Pero con multa Aquí no es que Tiren las toallitas Y atasques Y parece que aquí Te multan ¿Cómo te multan? No lo saben Porque es imposible que Entonces Es pa' na' Es pa' na' Es otra de esas cosas Que dices Vale De sentido común Voy a sancionarla ¿Cómo la sanción? No lo sé Ah Mira Un papel lleno de mierda De caca Voy a sacar huellas Dactilares A ver si Es por Dios que hago Javi Un niño Bueno En España Aquí en España También Hay algunas Cosas Chachihuaches Chachihuaches Por ejemplo En Mojácar Está prohibido jugar Al dominó En la terraza De un bar ¿Y entonces Los abuelillos ¿Qué hacen? Mientras se toman el café ¿Juan al parchís? No lo sé A lo mejor Al parchís Si se puede Pero al dominó No lo sé Pero visto Los partidos políticos Que tenemos En este país Maravilloso ¿Por qué tienen que ver Los políticos Con que los abuelos Jueguen al parchís? Porque ellos son Los que hacen las leyes ¿Quién tiene el poder Legislativo aquí? Los políticos Los ayuntamientos Los legisladores En general Son ellos Los que hacen Estas mierdas En Valladolid Barcelona Y otras ciudades Está prohibido Andar sin camiseta Ahí en el autobús Aquí en Málaga En el autobús Aquí en Málaga Tienes que poner Una camiseta Aparte de los pantalones Por ejemplo En la manga En la manga Sí puede ir Sin camiseta Por la calle Ah, pues en Málaga No Aquí no Pero en la manga Sí O sea que allí Allí sí Pero aquí No O sea que aquí No Pero allí Sí Ajá En Vigo, Madrid Por ejemplo Está prohibido dar de comer A gatos O perros callejeros ¡Joo! ¡Pobrecito! Si así ves a un perrito Muerto de hambre No puedes darle nada Pues me lo adopto Me lo llevo a mi casa Y le doy amor En Madrid Está prohibido mendigar Con perro Pero se puede mendigar Sin él Ah, o sea que puede ser Flauta Pero no puede ser Perroflauta Almeida, por favor Arregla esto Si no quieres que te sigan Llamando Bueno, lo que te llaman Está prohibido Correr y saltar Por la calle En Madrid Y Ciudad Real Entre otras ¿Qué hago con el niño pequeño? ¿Le amarro? Sí Y le amordazas Joder En Madrid Valencia de Amor Pero está prohibido Cantar en la calle ¿Y cómo se pide el alguinaldo? ¡Señoro! No sé Hay gente que te saca un machete Y te lo pide amablemente Pero yo creo que eso sí es legal Porque no le hacen nada A esa persona En Granada y en Vélez Entre otras Está prohibido Tener sexo En el interior de un coche Adiós a los asientos reclinables Bueno, en Granada y en Vélez Bueno, en Granada y en Vélez No hay que dicho nada de aquí de rico Aquí no Si me quieres hacer sugerencias No te estoy haciendo sugerencias en internet Mierda Está prohibido que un grupo como Obeba Incluso bebida sin alcohol En un sitio público En Zamora y otras ciudades O sea, no puedes irte con los colegas al parque Y montarte ahí ¡Un picnic! ¡Un picnic! Pues vaya Bilbao y Asturias Está prohibido acampar en una autocaravana En un sitio público Digo yo que habrá espacios No lo sé Reservados para esas cosas A ver, yo entiendo que no cojas la autocaravana Te aparques en mitad de la plaza del pueblo Y ocupes tres sitios de aparcamiento Lo puedo entender Pero digo yo que habrá sitios para carmaras, ¿no? No lo sé No está en Bilbao Y Asturias no No conozco yo Bueno En España están prohibidos nombres como Lenin, Caín o Judas Porque el sentir popular piensa que Piensa lo que piensa Tampoco hay que A ver, yo no le llamaría Lenin o Judas a mi hijo Hombre, no Ya va como un poco predispuesto a la morición ¿Por qué odias a tu hijo? ¿Por qué le pones ese nombre? Sí A ver También debería estar prohibido nombres tipo Shakira del Carmen O Eufrasio Angustias Bueno, angustias Si no hubiese existido angustias El ministro del tiempo no sería lo que Amapolo Yo que sé Hay nombres que no deberían existir Amapolo Amapolo No me has hecho los deberes Amapolo Qué vergüenza Amapolo Yo que sé Hay nombres que Aunque estén permitidos Es como ¿Por qué odias a tu hijo? Esto me ha dado una idea A ver, asúntame Reaccionando a nombres absurdos Con el retraso Nombres reales de gente Sí Puede ser Para próximos capítulos Decidme en los comentarios ¿Os mola la idea que trae? Que busque algunos nombres absurdos Y los Y los Ay Eso Ay Eso ¿Está podido llevar animales por la playa Tarragona y Vila García de Arousa, por ejemplo? Pum, pum, pum No sé por qué Porque los animales son más limpios que la gente No fuman No tiran colillas No tiran latas Ni animales A lo mejor el gato sí se hace caca y la entierra Pero Ya está Y además No creo que lo haga porque no es su arena No es su territorio No le iba a gustar No le iba a gustar Este es de las espadas y el puesto Está podido hacer castilla de arena en Tenerife En Villanueva de la Torre ¿Eso está aquí? No No Bueno, nada de igual Está podido que los niños jueguen en la calle ¿Por qué odiáis a los niños? Señores de Villanueva de la Torre ¿Por qué odiáis a los niños? Es que en Villanueva de la Torre también está prohibido que los perros ladren por la noche o a la hora de la siesta ¿Y qué hago? ¿Lo mato? Yo se lo llevaría al señor del ayuntamiento y le diría Tome Haga usted que se calle Y es que tiene usted los Puficientes O en Villanueva de la Torre está también prohibido tener una fregona en la terraza de tu casa No es que sea un sitio para guardar la fregona en la terraza de tu casa Pero que te lo prohíbe al ayuntamiento Eso... ¿Qué habrán fregado y dejado en una terraza para que prohíban hacerlo? A lo mejor se está secando O sea, si eso lo han hecho es por algo Digo yo Who knows? Who knows? I don't know Bueno, ya lo tengo Oh, poco, adiós Ay, hasta luego Adiós Hombre Bueno Esto es totalmente absurdo Sí Todo es absurdo Sobre todo los de Villanueva de la Torre ¿Odiáis a la gente en Villanueva de la Torre? No, no nos vayamos a Villanueva de la Torre Nunca iré a Villanueva No vayáis nunca a Villanueva de la Torre Seguro que hemos sido precioso Pero tienen normas muy estúpidas Sí Y si mi gato no puede ladrar ¿Quién por ladrón? ¿Qué he dicho? ¿He dicho eso en serio? Sí Soy hijo, soy retrasado mental Soy retrasado mental F, F en el chat F en el chat Ay, Frey, ¿y tú ladras? No, Frey, tú no lo ves Porque es un burro Sí Bueno, pues dejad ahí un buen like si os ha gustado el vídeo Y dejadnos idea de qué otra cosa queráis que reaccione De cosas de la vida Esta serie es la más vista del canal Y... Sí ¿Es el vídeo más visto del canal? Más visto del canal no Pero de los que estoy subiendo un canal, sí Son los más exitosos Es poniendo su normalidad Tejándolas ideicas ahí Que yo iré ya cribando y haciendo Javi se prepara el vídeo y yo reacciono y pongo caras Aunque no has reaccionado mucho Pero... No, pero yo reacciono Yo pongo caras Sí, tus caras Hago el... Tus caras de meme Nada más señores, nos vemos en el próximo Adiós Adiós